¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy, traiendo guapería Con el Sampo 21 vengo sábado y vacilando Y a todo el mundo aquí, estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Pa' que te subas Ven conmigo, mamá, si tú quieres gozar Ven conmigo Ven conmigo, papá, si tú quieres gozar Ven conmigo Ya la 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 ven conmigo Gracias por ver el video.